Bienvenidos a Cosas en lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos, noticias y demás, y ahora vamos a comentar esta, que me acaba de dejar muy loco, y además hay una cosa debajo, un texto que es, o sea, simplemente estaba mirando, estaba pensando, comento esto o no, pero he visto una cosa, un párrafo abajo, que he dicho, tengo que comentarlo, evidentemente, porque esto es una barbaridad. Manifestan en San... manifestación... manifestan? ¿He dicho manifestan? ¿Qué me pasa? Manifestación en San Sebastián, ah, he mezclado manifestación de San Sebastián, he hecho una manifestan, wow, soy increíble, para reclamar el traslado de todos los presos de ETA al País Vasco, o sea, una manifestan, porque no olvidemos que es en San Sebastián, una manifestan a favor de presos que están condenados por pertenecer a un grupo que se dedicaba a cargarse gente, pero ¿por qué puede ser que alguien se manifieste en favor de esa gente? Yo puedo entender que se manifieste a alguien por que se cumplan las leyes, pues, no, bueno, está preso, pero, oye, no le hagáis estas cosas que van en contra de los derechos humanos, pero trasladarle y tal, y además, si es conforme a la ley y todo eso, es lo que hay, y ¿por qué? ¿Quién se preocuparía de él? Pues, es que, ¿qué lejos está de su familia? Que es que esté su familia aquí, lo entiendo, aunque si me sale un hijo perteneciendo a esto, no lo sé yo, pero bueno, es un hijo, hay que quererle, ¿no? Como si se te sale un hijo progre, pues. Algo mal has hecho, algo mal has hecho, que no lo has educado en valores, en fundamentos buenos, ¿vale? O sea, puede salir de otras cosas, pero la base tiene que estar sólida ahí para que no creguen estas cosas. Pero bueno, miles, o sea, es que la cuestión no es que estén las familias, es que son miles de personas acuden en la marcha convocada por la red en apoyo a los presos de, de, o sea, madre mía, pero es que fíjate aquí que han asistido miembros de Bildu, pero Bildu no había pedido perdón y todo eso, no, no había dicho que no había pedido perdón, pero bueno, pero es que no debería haber pasado, pues porque apoyas a los que han hecho eso, que tú, bueno, tú eres uno de ellos, o sea, él, pues, claro, han asistido miembros de Bildu, PNV y Podemos, así como expresos catalanes de Esquerra Republicana, Junsparkat, entre ellos Joriel Junqueras, pero qué barbaridad es esta, ¿cómo puede ser? Es que alucino con esto, presos políticos, presos políticos por estar, por qué, por favor, y esto no lo entiendo, o sea, el stop sí, pero el, tal, pues, no, ahora habré dicho algo muy chungo y me pondré un strike, ¿sabes? Youtube, no he entendido lo que he dicho, ese, como raro, miles de personas se han manifestado este sábado en San Sebastián convocados por la red de apoyo a los presos de, tal, para reclamar el traslado a las cárceles del País Vasco por el fin, y el fin de la política de excepción penitenciara para todos los recursos de la banda, ya, sí, ya disuelvo, también, que ahora hace 10 años anunció el cese de su actividad, pero no ha entregado, o sea, no ha habido una entrega de las armas, pero nada, en la marcha ha participado una nutrida representación de Bildu, madre mía, los que habían pedido perdón, ¿sabes? Manda que las noticias de... ¿Me acuerdo yo que dije hace nada? ¿Verdad que en el vídeo que comento yo esto dije, ahora ya no van a ir a las marchas, ¿no? Ahora, como han pedido perdón, ya no van a ir a las marchas, ¡pam! Ya lo sabía yo. Ay, Dios mío, con su coordinador general habrá dado que ir a la cabeza. Además, el secretario general de SORTU, Arcade Rodríguez, a sí mismo han asistido miembros de Podemos como concejal Adonostiarra, Adizotelanda, no sé, y representante de PNV como el presidente de Juntas Generales, Javier Alceta, y la parlamentaria Irune, ¿sabes? Partició para la protesta. Verás a luz. ¡No os pongáis nix así! Gente de Twitch que os conozco. Además, estaban invitados cinco expresos catalanes de Esquerra Republicana y de Supercat, entre ellos el ex vicepresidente de la Generalitat, Julio Junqueras, muy aplaudido por los manifestantes Junquera, el ex presidente del Parlamento de Cataluña, Carmen Furcadel, los exconsejeros Raúl Romeva y Dolors Bassa, y todos ellos de Esquerra Republicana, así como Josep Rull y Aurora Mabaula, de Juntas Parcat. Han marchado tras los integrantes de Sare, que he sujetado en la vanguardia con el lema, paso a paso en el camino a casa. Camino a casa, de verdad, paso a paso en el camino a casa. O sea, entenderán casa supongo, país vasco, no su casa. O sea, yo si tuviese en Cataluña gente que se dedicase a hacer todo esto, yo no querría que volviesen aquí. Yo querría, pues en Galicia, pues en Galicia un tiempo. ¿Cómo no? Vale. ¡Ay, Dios mío, de verdad! O sea, luego cuando cumplan y tal, pues sí que puedan volver y todo el rollo, pero mientras tanto, ¿por qué me voy a preocupar yo por ellos? Y luego, imagínate que luego no encuentran trabajo y tal, una manifestación porque se discriminan en el empleo. Pues que les discriminen todo lo que quieran. A que se me ocurre. A que les discriminen todo lo que quieran. Los presos, o sea, sí. La protesta le ha transcurrido con normalidad desde el túnel del barrio del Antiguo y tras recorrer el Paseo de la Concha y algunas de las calles céntricas de la ciudad. Incluido en el bulevar de San Sebastián, las manifestantes han coreado lemas como Todos fuera, presos a la calle. Presos a la calle. Presos vascos a casa. ¿A la calle? ¿En serio? Bueno, esto es más importante. Sif, sigue. No, le estaba lamiendo la cabeza a Sif a Moguri. Eso era más bonito que ver las barbaridades estas. Pues mira, ya van bien los gatos para leer estas noticias tan aberrantes. También se han proferido gritos a favor de la independencia de Euskera y Catalan. Vale, bueno, chao. Eso me parece mucho menos grave. El único incidente ha ocurrido cuando arrancaba la marcha ya que desde la parte superior del túnel del barrio del Antiguo miembros del colectivo de víctimas del Tal han lanzado pasquines y desplegado dos pancartas en las que aparecieron todas las palabras de presos políticos y soldados. Al tiempo que debajo de esto está escrito en rojo el término hace... Ah, vale, vale, vale. El preso político será contrario a... Vale, 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 vale. Al percatarse de ello algunos de los asistentes de la manifestación proferió gritos de fascistas. O sea, llamar a SETAL a los que son verdaderamente SETAL es de fascista. O sea, considerar que ETA es terror es de fascista. Hay que soltarlos a la calle a los tipos que han... Es que es muy heavy. Distribución de los presos pero tampoco están tan lejos. O sea, yo pensaba que estarían es para... Pero si están al ladito. Pero que... O sea, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo pensaba que sería algo más interesante. Algo más... No sé, ponerlos por aquí y tal. Por las Canarias. Eso sí. ETA murió hace 10 años. Ah, pues los soltamos a todos y los refunden. Ah, vale, vale. Me quedo más tranquilo, ¿no? Pasos insuficientes. A la conclusión de la marcha de los portadores de SAR y tal, y tal, y tal. Nos une algo fundamental como es la defensa de los derechos humanos de todos los derechos para todas las personas sin excepción menos para los que se han cargado estos. La excepción estaría ahí. Porque los derechos humanos no pueden parcelarse y defender unos y operar a otros. Ha proclamado ¿qué derecho humano? Lo digo en serio. No recuerdo yo. Dice que tienes que estar preso cerca de casita o que tienes derecho a que te suelten de la cárcel sin haber cumplido condena por haber pertencido a un grupo terror. Tenemos una legislación de carácter ordinaria que impida cadenas perfectas encubiertas que posibilita la progresión de grados o permisos penitenciarios. Claro que si estás condenado a 200 años o a 5000 por haber hecho barbaridades brutales pues es que no sé. Asimismo han recordado que la administración vasca como la gestión de las prisiones en manos del 1 de octubre tiene la posibilidad de desarrollar una política penitenciaria de carácter humanista no represiva y que acerque a la reconstrucción de lo que vive en 32 años de confrontación y sufrimiento. Qué pereza me da que se les dejen las cárceles a la comunidad autónoma. Me está dando una pereza. Mira que soy de descentralizar pero es que si lo van a usar así. Hay un camino largo por recorrer. Estamos ante un fracaso colectivo. Dentro de un año se celebra el undécimo aniversario de la renuncia de tal bueno pero que ellos tienen que seguir aunque se ha disuelto los que han pillado tienen que pagar y los que pillan luego también. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio Interior 145 de los 184 presos que aún cumplen condena se encuentran en centros penitenciarios de Euskadi provincias cercanas. Desde setiembre de 2018 cuando se empezó a informar de los traslados el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado 277 traslados de los 207 que se consideran acercamientos. Es que ¿y qué? Pero ¿por qué están tan preocupados por gente así? Por basura humana ¿sí? Es que no lo entiendo. Bueno seguid con esto me parece increíble. Nos vemos. No lo entiendo. No lo entiendo.